Sandra, tu último examen de lenguaje deja mucho que desear. Entonces, ¿estoy suspendida? No, aún tienes una oportunidad. Te propongo un trabajo de recuperación muy especial. Contar un cuento clásico a los alumnos más pequeños. Oye, Sandra. Director, deben ser los nervios, pero necesito ir al baño un momento. Usted siga, enseguida lo alcanzo. ¿Qué ocurrió? ¿Tenemos un nuevo caso? Sandra, no lo vas a creer. Llamó a una cabra. Tiene problemas con sus siete cabritos. ¡Ajá! ¡Es el cuento de los siete cabritos! ¿Lo adivinaste tú sola? Escucha esto. Primero muéstranos la patita. ¿Te suena conocido, Fo? Sí, me temo que sí. Es el cuento en el que un lobo feroz quiere comerse a siete inocentes cabritos cuando su mamá sale, ¿no? Sandra, ¿sigues ahí? ¿Sí? ¡Shoack! ¡Led! 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 Los pequeños están esperando a tú. ¡Led! ¡Led! ¡Lz! ¡Led! ¡L ¡Cantequilla! ¡Vamos a mi duro en él! ¡Y vamos a un horno a 200 grados por media hora! ¡Chicos! ¡Silencio! ¡Pórtense bien! ¡Oquiaperti, señora! ¡Sandra Oquiaperti! ¡Detective de cuentos! ¡Al fin llegaron! ¡Síganme, por favor! ¡Tengo que mostrarles algo! ¡Es un lobo! ¡Encarvelo! ¡Es una bestia! ¡Un depredador sin consideración! ¡Detective! ¡Tengo que ir a la ciudad para una entrevista de trabajo! ¡Regresaré mañana a las 10! ¡No quisiera dejar a mis hijos solos! ¡Pero necesito ese trabajo! ¡Tranquila, señora! ¡Nosotros protegeremos a sus cabritos! ¡Y ya saben! ¡Antes de abrir la puerta! ¡Muestranos la patita! ¡Mmm! ¡Al fin! ¡El momento que estaba esperando! ¡Ya puedo sentir la deliciosa carne de esos cabritos entre mis fauces! ¡Mmm! ¡No, no! Habrá nubes sobre el bosque de los cien de lañitos con rafas de viento sobre el castillo de la veña durmiente y lluvias aisladas en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. Si nos fijamos en la zona de la Torre de Salas... ¿Puerta de la cocina? ¡Cerrada! ¿Y las ventanas? ¿Quién es? ¡Qué mala suerte! ¡No están solos! ¡Señor Lobo! ¡Hola! Soy Sandro Chiaperti, detective de cuentos. ¡Lárguese y no vuelva a esta casa a molestar jamás! ¡No! ¡Soy! ¡No soy el lobo! ¡Soy yo! ¡La señora cabra, detective! ¡Cabra! ¡No se acerquen a la puerta! ¡Es el lobo! ¡No! ¡No es él! ¡Es mamá! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Está bien! ¡Será mejor que lo comprueben! ¡Fo! ¡Cadena de seguridad! ¡Y ahora recuerden! ¡Antes de abrir la puerta! ¡Encerramos la patita! ¡Es mamá! 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 ¡ ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! A mí nadie me dice lobo tonto, ¿entienden? ¡Nadie! ¡Eso va! ¡Pongámoslo contra la ventana! ¡La puerta de la cocina! ¡Soy un lobo inteligente! ¡La nevera! ¡Pongámosla nevera contra la puerta! ¡Nadie se ríe del lobo! ¡Derribaré la puerta! ¡Me los comeré uno a uno! ¡Bravo! ¡Se lo llamo! ¡Bien! ¡Es el auto del lobo! ¡Ya se va! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ay, qué horror! ¡Chocará contra la puerta! ¡Poh! ¡Amárralo al piano! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡ ¡Juro que volveré! ¡Nadie se ríe de mí y sigue vivo! Muchachos, ese lobo travieso va a volver. Solo podremos vencerlo si estamos muy bien preparados. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Nadie debe abandonar su puesto! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Nadie! Veamos el armamento. ¿Lo oís? ¡Una onda y cien piedras! ¡Una bomba fétida apestosa! ¡Dé ese yo con extracto de zorrillo, detective! ¡Mira quién viene! ¡En ellos cabrindas y cabritos! ¡Atrájense el camión de las maravillas! ¡No le hagan caso! ¡Es el lobo! ¡Soy su amigo el payaso! ¡Traigo dulces, colinas, juguetes! ¡Diversión para todos! ¡Es una trampa! ¡Acuentro! ¡Acerquense, pequeños! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Escúchame! ¡Ese me trata, por favor! ¡No vayas! ¡Vuelvan! ¿Qué hay de malo en un poco de diversión? ¡No quién es el tonto ahora! ¡No vayas! ¡Durran! ¡Vuelvan aquí! ¡El bebé! ¡Es un bebé cabra! ¡Qué apetitoso bocado! ¡La bomba! ¡Dame la bomba, Fetty! ¡Rápido! ¡Le diste a mi hermano! ¡No te fijas! ¡Nadie podría comerse algo así! ¡No la paré hasta dejarlo limpio y delicioso! ¡Y me lo comeré de un solo gordizo! ¡Veremos quién ríe el último! ¡Dejen de llorar! ¡Nos queda una oportunidad! ¡Escuchen! ¡Este es el plan! ¡Qué olor tan asqueroso! ¡No se quita con nada! ¡Quédate quieto, cabrito! ¡Señor Lobo! ¡Soy Sandra! ¡Le propongo un trato! ¿Qué le parece si le cambio a ese cabrito pequeño, maloliente y con tan poca carne por dos cabritos grandes, jugosos y totalmente limpios? ¿Qué le parece, señor Lobo? ¡Alto ahí, señor Lobo! ¡Deje al pequeño en el suelo y retírese! ¡Yo haré lo mismo con los dos cabritos de su cena! ¡Dos por el precio de uno! ¿Quién es ahora el lobo tonto, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Lobo, ¿sabe algo? No creo que usted sea muy inteligente. ¡Detective Entrometrida! ¡Vas a pagarlo muy caro! ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! ¡Ahora veremos quién es el tonto aquí! ¡En el viaje, señor Lobo! ¡Buen trabajo, Po! ¡Buenos días! ¡Queremos enviar este paquete al Polo Norte! ¡Son las nueve, muchachos! ¡Aún tenemos una hora para dejar la casa reluciente para mamá! ¡Bien! ¡Viva! ¡Es mamá! ¡Muérdanos la patita! ¡Ya! ¡Muérdanos la patita! ¡Y el malvado Lobo llegó arriba de un camión, disfrazado de payaso! ¡Los cabritos que no sospechaban nada! El cuento de los hermanos Grimm no es exactamente como tú lo contaste. Pero he de reconocerlo, Sandra. Es la versión más imaginativa que he escuchado jamás. Aprobaste. Tranquila, mamá. Te lo dije mil veces. Yo me encargo del pastel. Por una vez confía en mí, ¿sí? Delicioso. ¡Poh! ¿Ocurre algo, Sandra? Se lo estaco. No, no es nada. Tengo que colgar, mamá. Ese pastel era para mi papá. Hoy es su cumpleaños. Felicítalo de mi parte, Sandra. Y ahora en marcha. Tenemos un nuevo caso. Eres una verdadera máquina de comer. Un glotón. Un saco sin fondo. Un comilón. Está bien. No es para que te pongas así. Haremos otro pastel antes de salir. Veamos qué te gustaría. Pastel de cereza, manzana, uno con frutas del bosque. ¡Hola, Sandra! ¡Qué bien huele! ¡Al túnel del caos! ¡Rápido! ¡Ay, mi pobre japaleado trasero! ¿Tienes alguna idea de quién nos llamó? ¡Ah, sí! La abuela de una tal... ¿Cómo era? Chaquetita, gorrita, caperocita... ¡Oye! Aquí hay frambuesas, fresas, arándanos... ¡Guau! Aquí hay de todo lo necesario para el pastel. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo en mi jardín? Disculpe, señora. Soy la detective Sandra Okiaperti. Y esta... esta persona es mi asistente, Fo. ¡Al fin! Adelante, por favor. ¡No, gracias! Yo me quedo aquí. Tengo que recoger más pruebas aquí en el jardín. De acuerdo, jovencito. Pero tenga cuidado. El gran lobo malo siempre está merodeando. ¡Miren cómo tiemblo! ¡Vamos! Soy un profesional. Lo que veo son arándanos y... Nada de repugnantes, furiosos y hambrientos horribles. ¡Lobos! Mira esta lana. Suave como la seda y resistente como el acero. La hago yo misma. ¿Sabías? Te la regalo. Gracias, señora. Pero no tengo mucho tiempo. Dígame de una vez, ¿por qué nos llamó? Oh, sí, disculpa. Ocurrió algo absolutamente terrible. Desaparecieron mis palillos para tejer. ¿Cómo dice? Soy detective de cuentos, señora. Me ocupo de casos realmente importantes. ¡Eren unos palillos buenísimos! Mira. Compré un montón de palillos nuevos. Pero no puedo hacer nada con ellos. Entiéndeme, jovencita. Heredé esos palillos de mi abuela. Ella los heredó de mi bisabuela y mi bisabuela de su tátara abuela. De acuerdo, de acuerdo. Ya entiendo. ¿Cuándo desaparecieron? Hace una semana. La noche que vino el lobo y me encerró en el armario. ¡Ajá! Así que el lobo ya estuvo aquí. Sí. ¡Qué animal tan maleducado! Por suerte llegó mi nieta. Lo echó de la casa a escobazos y me sacó del armario. ¿Qué Caperucita hizo todo eso? ¿No fue el cazador quien la salvó? ¡Qué extraño! ¿Dónde vive su nieta? Vive en el pueblo. Oye, jovencita. Si vas a verla, dile que tengo la despensa vacía. Hace una semana que no me trae nada de comida. Además, no se llevó la caperuza que tejí para ella la última vez. En mi guarida podrás gritar todo lo que quieras mientras te devoro. ¿Fo? ¡Fo! ¡Qué bien! Yo tengo que hacer todo el trabajo mientras él va a buscar fresas. ¡Oh! ¡Candra! ¡Socorro! ¡Por favor, señor lobo! ¡Tengo 508 años! ¡Soy demasiado joven para morir, señor lobo! ¡Tiene de todo en la despensa porque quiere comerme a mí! ¡Soy un elfo seco y mi carne es muy dura! ¡Soy un depredador! ¡Me encanta la carne fresca entre mis faronses! ¡Es en serio! ¡La dieta mexicana es mucho más sana! ¿Pero qué pasa con mi trasero el día de hoy? ¿Brochetas? Está bien, me va a comer. Pero, ¿qué le parecen un par de brochetas de champiñón como aperitivo? Veamos. Tareas pendientes. Interrogar a Caperucita. Hablar con el cazador. ¡Ah! ¡Al fin te encontré, lobo feroz! ¡Oh! Siempre se me rompe. Con esa cuerda jamás atraparé al lobo. No puede ser. Señor cazador, por casualidad no habrá visto los palillos de tejer de la abuela. Pero, ¿ha ido últimamente a su casa? Sí, hace exactamente una semana. Yo iba siguiendo las huellas de ese lobo feroz. Cuando de pronto... ¡Quiero dos docenas de huevos más cada semana! ¡Se lo juro, detective! ¡Se parecía mucho a la voz del lobo! ¿Dónde está ese lobo? ¿Lobo? Aquí no hay ningún lobo. Solo estamos la abuelita y yo. En serio. Aquí está pasando algo muy raro. ¡Delicioso! ¡Estupendo! Bueno, yo me voy. ¡Ay! ¡A preparar el segundo plato! Eso quería decir. ¡El segundo plato eres tú! Discúlpeme, señor lobo. No querrá comerme así, ¿verdad? Sin pelar y sin cocinar. ¡Qué desperdicio! Por favor, permítame sugerirle las especialidades de la casa. Tenemos elfo a la cacerola, sopa de elfo, elfo relleno, frituras élficas. ¡Ah! Aquí está. Elfo al horno con salsa roja. Si me dejara prepararlo. De acuerdo, pero hazlo rápido. Tengo apre. ¡Claro que lo haré! Solo necesito tiempo para pelar ocho kilos de papas, tres de tomates, siete cabezas de ajo, tres calabacines medianos, tres espigoyas... Hola. Estoy buscando a la caperucita roja. Sí, sí, soy yo. ¿Qué se te ofrece? ¿Ah? ¿Tú? Es que... Perdón, no te había reconocido sin... ¿Sin la caperuza? Sé lo que estás pensando. ¿No se supone que debo usar siempre esas ridículas caperuzas rojas que teje mi abuela? Bien. Por lo que veo, no te gustan mucho, ¿verdad, caperucita roja? ¿Tú qué crees? Tampoco me gusta que me digan caperucita roja. ¿A ti te gustaría que todos te dijeran abriguito verde? Oh, bueno, supongo que no. Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Investigo la desaparición de unos palillos para tejer. ¿Palillos? Yo... Yo tengo que irme ahora. Debo llevar esta cesta de comida a mi abuela, como siempre lo hago. ¿Como siempre lo haces? Así es, todos los días. Uy, es muy tarde. Adiós. Es evidente. Caperucita oculta algo. Esto empieza a ponerse interesante. Un momento. Este no es el camino a casa de la abuelita. Un momento. Aún falta lo más importante. ¡Oh! ¡El perejil! Señor Lobo, escuche. Un elfo al horno sin perejil es como... como... un jardín sin flores. Un tic-tac sin tac. Un día sin noche. Un caballo sin... ¡Caperucita! ¡Qué agradable sorpresa! Se acabó. La detective de cuentos sospecha. Esta es la última vez que le traigo comida. Lo siento, pero se rompe el trato. Devuélvale los palillos a mi abuela. ¡Se acabó! Ahora estás arrepentida, ¿verdad? Yo también, pero de no haberte comido antes. ¡Ausilio, suélteme! ¡Déjeme ir! ¡Ausilio! ¡Ya voy! ¡Ausilio, suélteme! ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién golpeó a la puerta? ¡Qué gracioso! ¡Tocar a la puerta y después esconderse! ¡Mira cómo me río! ¡Po! ¿De dónde sacaste esa manía de meterte en el horno? Un poco más y soy el foasado. Y tú, caperucita roja, espero que hayas aprendido a no hacer tratos con el lobo. ¿Por qué robaste los palillos para tejer de tu abuela? Lo siento mucho, detective. Solo quería vestirme a mi manera. Ya no soporto esas ridículas caperuzas rojas. Caperucita roja, eso no le va a gustar a tu abuelita. Pero no te preocupes. Si tú me traes todos los días una ración de comida, yo esconderé los palillos y no diré nada. Gracias, detective. Al fin podré tejer una nueva caperuza para mi nietecita. ¡No! ¡Va! Abuela, su nieta ya no necesita más caperuzas. Pero, ¿qué le parecería tejer para el cazador? ¡Sí, sí! Esta lana es estupenda. Necesito de todo. Redes, guantes, bufandas. ¡Santa! ¡Aquí tienes! Pastel con frutos del bosque, la especialidad del chef. ¡Ah! ¡Ja! ¡Es asqueroso! ¡Estoy vivo! ¡No me comió! ¿Cuánto lo vas a entender? Eres un elfo de las colinas resbalosas. No eres comestible. Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Delicioso! Es un auténtico pastel de cuentos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.